Hola chicas, aquí tengo todos los maquillajes que voy a usar para hoy y los voy a enseñar mientras los uso. Este vídeo va a salir aparte del maquillaje porque me habéis pedido un tutorial de maquillaje aunque yo siempre os he dicho que no soy profesional y en mi opinión no sé mucho del maquillaje hago lo que puedo, mi hermana sí que es maquiadora pero eso no significa que su hermana tiene que ser también porque soy un poquito fruta en estas cosas, ella sí que tiene mucho talento, pero bueno, bueno, mando cositas de ella y le pregunto cosas y tal, no sé qué. Es verdad que no uso los mismos productos porque ella tiene productos pues de muy buena calidad también son súper caros y yo pues de vez en cuando tenga alguno bueno, alguno me regaló a ella o algún que otro maquillaje que no le viene a ella de tono y tal, pues me los deja a mí como en este vídeo que voy a usar alguno que me regaló mi hermana misma. Bueno, vamos a empezar. Primero, siempre cuando me maquillo me pongo crema antes de maquillaje y yo uso la de mi idea, la Q10, porque yo tengo la piel súper súper seca, tengo un poco de dermatitis también, atópica y bueno, la verdad que base de maquillaje de esta profesión nunca he tenido siempre me pongo crema, he llegado hasta ponerme crema corporal en la cara y de hecho la que tengo ahora para el cuerpo que es la de Bucerin bueno, ya que me he puesto la cremita siempre en el cuello también voy a usar un poco de corrector hoy porque va a ser un maquillaje un poco más voy a intentar que salga mejor que todos los días que voy por la Cailons porque es año nuevo y ¡uy! que se me cae y voy a usar este corrector que es de... ¿de qué será? de Deli Plus, es de Mercador Stick Corrector bueno, me queda súper poquito y entonces voy a usar un pincel para coger y yo no sé si mirad la cámara o mirad mi espejo normalmente me lo pongo en las ojeras por aquí ya sabes que cuando hacéis un vídeo especialmente para estas cosas no salen así que seguramente me saldrá peor que mi día a día también me pongo en las manchas que tengo en la cara que no son granos pero son manchas bueno, son granos por salir o son granos que se acaban de ir y me han dejado mancha porque los he reventado porque a veces no me aguanto y me los reviento y me pongo pues por donde quiero que por donde se me dé más el ojito pues por ahí además yo tengo mucha peca mucha gente que no le importa sus pecas a mi me importan mucho es que no me gustan pero nada vamos y por aquí granitos 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 si se oye de fondo el ruido es marco que hoy está en especialmente un poquito de cruñón y bueno me lo dejo tal cual o sea es que no me lo difumino simplemente a veces si a veces no bueno y ahora me voy a poner maquillaje antes me lo ponía siempre con la mano o sea muy pocas veces he tenido pinceles de estos especialmente para el maquillaje como sabéis se estropean súper rápido entonces pues no me volví a comprar otro me lo hacía con la mano y a mi me gustaba mucho también tengo este que es el beauty blender que está súper manchado si lo tenéis ya sabéis que ya no se van estas manchas hoy me lo voy a poner con con el beauty blender porque he aprendido a usarlo siempre tiene que estar súper mojado muy bien mojadito vale y ahora me pongo un poquito y aquí como tengo también corrector pues intento estirar un poquito así de normalmente solo hay que dar toques pero bueno yo también me lo arrastro un poquito y 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 Bueno chicas, ya que he terminado con el maquillaje me voy a poner en esta ocasión, a ver si esta está bien, si, bueno no os he enseñado mis brochas, pero son de Duo, son baratas, me las he comprado de Amazon, y vienen así, los tengo de hace mucho tiempo. Tengo el polvo este transtuócido de NYC, creo que también me lo he comprado de Amazon, baratito también, pues nada, hoy me voy a poner un poquito de polvo de estos, que no me lo pongo normalmente día a día, me lo voy a poner para sellar un poco el maquillaje más que nada, porque no quiero manchar por ejemplo el cuello del abrigo. Me lo pongo por toda la cara, vale, un poquito, un poco, es gran cosa, no me gusta mucho porque al ser, aunque es traslúcido, tengo la impresión de que me hace la cara mucho más blanca de lo que, de lo normal, después de ponerse el maquillaje. Me voy a poner el blush, a mi se me ha roto el cristal, tuve que leer por aquí detrás, el mío es luminoso de Milani, también me lo he comprado por Amazon, es así, vale, y bueno, está roto, así que no lo he comprado por aquí. Mi hermana me ha dicho que cuando te pones el blush, siempre tienes que hacer como que sonríes. y ponértelo pues por aquí, así que a sonreír. Nos pongo los otros que se levantan, ¿no? Bueno, ya estamos con este también, bueno, una cosita que me olvidé, pero normalmente lo hago, es, a ver si lo tengo por aquí, sí. Normalmente antes de maquillaje, si quieres ponerte un pintalabios bonito, oscuro, hay que hidratar los labios, ¿vale? Porque luego, si tienes unos labios súper secos y malos, como que el pintalabios se te va a quedar fatal. Yo tengo el de Pioterm, que es este. Me gusta muchísimo. Y bueno, luego me lo limpio antes de ponerme el labial. Ahora mismo me voy a hacer las cejas, que yo nunca salgo de casa sin hacerme las cejas, tengo un problema con eso, porque tengo mucho, mucho hueco y más que nada porque las tengo rubias. Entonces, como, aunque, o sea, por ejemplo aquí, se parece que no tengo pelo, pero sí que tengo, lo que pasa es que es rubio. En fin. Bien, tengo este Brown This Way de Rimmel London, también lo he comprado por Amazon, me costó nada, yo creo que este me costó, no sé, no sé si fueron 13 euros o fueron 5 o 10, o sea, algo, o sea, mínimo, súper poquito. Y bueno, este en realidad tiene mucho, mucho pigmento, entonces no voy a empezar por aquí, para que no se me quede una raya recta, voy a empezar por la mitad, y tengo un gran problema con las cejas, y es que esta me crece arriba, y esta me crece por abajo, o sea, por debajo. Esta está más abajo y esta está más arriba, nunca encuentro, o sea, pocas veces me las hago tan bien que me queden iguales. Bueno, ya veremos hoy el resultado. A ver si tengo suerte y me salen bien. Bueno, aceptable. Aceptamos barco. Intentar siempre que aquí quede como más difuminado, por ejemplo, esta se ve más oscura, esta ha salido mejor. Pero bueno, ya os he dicho que no, pocas veces me salen iguales, así que nada. Bueno, algo así. Vale, y ahora me voy a hacer los ojos, en realidad, no tengo muchas paletas. Las únicas que tengo para maquillaje son esta, me la compré de Amazon, que es de The Blush Nudes, de Maybelline. Luego tengo esta de The Blush Nudes, luego tengo esta, ahí tenía otra, sí. Esta, ¿de qué es? No lo puedo. Y tengo esta de Sephora, que está me la recano a mi mañana. Y bueno, para hoy, la verdad que no me van muy bien los colores que tengo. Porque tengo muy poquito, pero bueno, más que nada, para ser un poquito diferente, para no ser igual que todos los días. Y bueno, voy a elegir el color, voy a coger un color nude, que es este de aquí, ¿vale? Y me lo voy a poner en todo el párpado móvil. Por cierto, yo tengo el ojo caído, ¿vale? El párpado caído. Entonces cuando cierro, a mí no se me ve el párpado, ¿vale? Entonces no me conviene ponerme un color oscuro, porque me va a hacer el ojo muy, muy pequeñito. Bueno, chicas, se me ha calentado la cámara y mientras yo me echo este ojo, súper rápido, y he elegido este colorito oscuro, que también tiene un poquito de brillitos, mezclado con este, ¿vale? Lo que hago es ponérmelo en la conca del ojo, de aquí para adentro, alargando un pelín, ¿vale? Y luego subiendo. Y luego abro el ojo, y justo en el agujero este que, donde termina el párpado móvil, en el hueso exactamente es donde yo me pongo color más oscuro, ¿vale? Entonces con el ojo abierto, intento difuminar todo esto lo que ha arrastrado del punto, de la conca del ojo. Bueno, algo así, ¿vale? ahora, me gusta ponerme por debajo los mismos colores que he usado arriba y más que nada los oscuritos ¿vale? entonces, en vez del eyeliner me pongo un poquito de maquillaje ¿vale? bueno, otra cosita si no sale igual el maquillaje yo siempre uso el corrector que me puse antes o un poco de maquillaje con pincelito le doy un ejemplo con maquillaje corregís así, por ejemplo ¿vale? pues si la queréis que siga por ejemplo, ¿vale? ¿qué es lo que estoy haciendo yo? cuando no me sale perfecto porque casi nunca me sale perfecto vale y ahora me voy a poner un poco de eyeliner que me lo voy a poner en líquido y voy a usar este con este pincelito este también me lo he comprado por Amazon y me costó 2 euros de verdad iStudio Lasting Rama es bastante bueno lo que pasa es que alguna vez usar el pincelito lo tienes que lavar súper súper bien porque se seca enseguida a ver para costar 2 euros bastante bueno es digo yo y bueno me lo pongo me lo pongo desde aquí hasta la mitad del ojo ¿vale? a ver si bueno os he dicho con lo que me lo pongo con esto ¿vale? un saludo ¿vale? un saludo ¿vale? un saludo ¿vale? un saludo ¿vale? Algo así. Bueno, ya estoy. Ahora mismo voy a ponerme el rímel, que es este, que es de MAC, y no creáis que soy muy impresionada por él, me gustaba más el de Lancome que usaba siempre, no sé Tengo alguno, sí, este es He Knows, pero es waterproof, y no me gustan nada los waterproof. Creo que Leo acaba de subir y se ha puesto con el helicóptero por la casa, que se está huyendo, así que siento mucho el ruido. Y si no os gusta, pues a por la puerta y le grito un poquito. A ver, diferente de ojo. Yo es que si con esta luz veis algo. Yo es que a mí me matan un poco las luces. A ver, voy a poner un clas. Está un poco seco, yo creo que esta por acabarse este también. Ahora sí, voy a lavarme, voy a limpiarme los labios de, ¿cómo se llama? De bálsamo de labios? Porque me voy a poner un pintalabios mate, por cierto, esto es lo que me ha regalado Papá Noel, uno de los regalos de Papá Noel, que son pintalabios de Stila. Y son estos de aquí, son mates, y estos son brillantes, pero también tienen purpurina, que no me gustan mucho. El caso es que, o sea, parecen tan, o sea, se ven tan súper bonitas y son bonitas, en realidad son súper buenos. Como pintalabios son buenísimos, ¿vale? Lo que pasa es que el color es mucho más oscuro de lo que parece. Ayer me puse este, que parece un moradito, pues parecía negro en mis labios, pero negro, negro. Bueno, me voy a dar prisa porque me da miedo que se me va a calentar otra vez la cámara. Y estoy por ponerme el rojo este, no sé qué color será, a ver. ¡Volá! ¡Volá! ¡Madre mía! A ver... ¡Es súper potente! ¡Me da miedo ponérmelo! ¡Es muy rojo! No sé si ponerme el de ayer, no. A ver si me pongo el moradito este. Sí, yo creo que casi que mejor. Voy a intentar con este, ¿vale? ¡Rouge! A ver, Rouge, ¿qué tal? A ver, es súper difícil ponerte los labiales estos mates y además con los súper, súper oscuros porque como te ha salido un poco, ahí se queda. te quedas manchada, para quitártelo te vas a quitar el maquillaje, estropeas todo, ¿vamos? ¡Que Dios me ayude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Por supuesto que se me ha calentado la cámara Bueno chicas, esta Súper bonito el pintalabios Yo creo que me he pasado un poco No creo que son tan grandes mis labios Creo que me he pasado un pelín Pero como está en oscuro Pues no se ve Y tienes que probarlo de verdad No sé si lo vais a encontrar en Amazon para comprar Porque en realidad esto llegó como Regalo a otro producto Viene como regalo a otro producto Supongo Ya me entendéis Y nada Me encantan los pintalabios porque son Súper cremosos cuando te los pones Y luego en un segundo Se quedan súper secos Mates No manchan Absolutamente nada O sea, me encantan Y bueno chicas No sé si con esta luz se aprecia muy bien En el maquillaje No sé si se aprecia Y bueno Con mis pelos de loca Espero que os haya gustado Ya sabéis que No tengo idea de maquillaje No tengo mucha idea de maquillaje Igual que De hacerme el pelo Pero bueno Es lo que quería la verdad Y ahora me voy a poner un poquito de laca Creo por aquí arriba Y me voy a poner un poquito Me lo voy a encrespar un poco Porque a mí siempre se me queda Lo tengo muy finito Y se me queda como aplastadito Bueno Pues nada chicas Este es el maquillaje Que voy a usar hoy Que ya os digo Que no voy muy elegante Voy en vaquero Negro Flipáis Pues sí Voy a ir en vaquero De año nuevo Y bueno Con una blusita Así de brillitos Que se parece al pintalabios Que me ha gustado mucho Y dura muchísimo El pintalabios Bueno El maquillaje Que es Vamos Para mí Lo que hago siempre Porque no sé hacerme otros Y Nada Luego ya me iréis más tarde De que vuelvéis a pintar y tal He probado aquí en la mano Dos pintalabios No sé si enfocar El de arriba es lo que tengo El de abajo es el rojo Que me quería poner al principio Son súper potentes A ver si se quita Chicas No se quita Muy poquito O sea es que Os digo que es que no se quita El pintalabios Se queda ahí Vamos Eso sí Si estáis mucho tiempo por ahí Llevadlos luego con vosotros Porque luego Por aquí dentro Si coméis O tomáis algo Pues sí que se quita un poquito Yo creo Con la salida Y con la comida Y bueno chicas Espero que os haya gustado El maquillaje Si Os gusta Ver más vídeos como estos Dejadelo en los comentarios Y nada También dadme ideas Dadme consejos También de maquillaje Porque me vienen súper bien Productos que utilizáis Y os gustan mucho Al igual que os lo enseño Los míos También os voy a decir Las cosas que no me gustan Porque hay muchas Que no me gustan Y nada Un besito Mira